...aquí para cantar una canción de las de Piro Valerio. Sí, además Víctico se hace acompañar en este momento con el señor Licinio, quien ya hace un instante conversábamos, es uno de los hijos de Piro Valerio. Entonces vamos a recibir a nuestro doctor Víctor Víctor y al señor Licinio. ¿Cómo no? Vamos. Pregúntale a la brisa de la tarde, ...al astro que alumbró nuestro delirio, ...a ese cielo que ha visto mi martirio, ...o a Dios quien en tu amor me hizo creer, ...o a Dios quien en tu amor me hizo creer. Pregúntale a la brisa de la tarde, ...al astro que alumbró nuestro delirio, ...a ese cielo que ha visto mi martirio, ...o a Dios quien en tu amor me hizo creer, ...o a Dios quien en tu amor me hizo creer. Si no estaban en flor mis esperanzas, ...cuando la escarcha de solo mi huerta, ...pregúntale al alma de mi madre muerta, ...si no le prometí volverte a ver. Si no le prometí volverte a ver. Si no le prometí volverte a ver. Si no le prometí volverte a ver. ...a hacerle la segunda voy a dar la ventaja. Aquí le traigo señora, ...si algo va usted a comparar, ...aquí le traigo señora, ...si algo va usted a comparar, ...no tienes que ir al mercado, ...puedes el viaje evitar, ...para ensalada traigo aquí, ...tomates grandes y un aguí, ...para ensalada traigo aquí, ...tomates grandes y un aguí, ...miren pollos limpiecitos, ...molón, ...molones y un aguí, ...miren tallotitas blancas, ...y veréngenas tamaña, ...para ensalada traigo aquí, ...tomates grandes y un aguí, ...para ensalada traigo aquí, ...tomates grandes y un aguí, ...miren pollos limpiecitos, Van a verme para oírme pregonar Niños, mujeres y viejos Todos me quieren comparar Para ensalada traigo aquí Tomates grandes y un ají Para ensalada traigo aquí Tomates grandes y un ají Tengo dos clases de frijoles Fidelita y pompadur Plátano tengo un racimo Sabroso para mangú Para ensalada traigo aquí Tomates grandes y un ají Para ensalada traigo aquí Tomates grandes y un ají Tengo dos clases de frijoles Fidelita y pompadur Plátano tengo un racimo Sabroso para mangú Para ensalada traigo aquí Tomates grandes y un ají Tomates grandes y un ají Un nuevo médico Entonces Anthony no vamos a hablar más Y vamos a dejar que Rafael cante Muy bien Bueno, vamos a oírlo Claro Cuando era tu vida Una página blanca Cuando no conocías El placer Ni el dolor Puse en ti la primera Ilusión de tu alma Y de esa manera Conociste el amor Después de mi vinieron En loca caravana Mil amores distintos Que te hicieron vibrar Muchos besos te dié Pero de tu memoria Los besos que te diera yo un día No se pueden borrar Después de mi vinieron En loca caravana Mil amores distintos Los besos que te hicieron vibrar Muchos besos te dieron Pero de tu memoria Los besos que te diera yo un día No se pueden borrar Bien y después